Se abranca o morena nuestra piel Colores en el viento es la canción de la película Pocahontas Tiene una letra alucinante que tiene que ver mucho con Jauría Con el tema de la defensa de los pueblos originarios Los tonos, las armonías que tiene son increíbles La emotividad de la canción es increíble Y me la imaginaba tocada así en ese estilo más rutero Carcore rutero, ¿no? Me obsesioné con pegar Colores en el viento Con la canción Siempre en vanidad de Romanticista Jaolin Quería pegarlas las dos y que vayan como en un hilo conductor juntos Como por el mismo camino, por la misma ruta Que tengan una separación muy sutil entre ellas Pero que sea todo una especie de mantra de una velocidad continua Con los chicos llegamos a ver como un video completo De lo que es Colores en el viento y toda la cuestión de la naturaleza Y llegar a un momento de los más altos Con respecto a letras, que es la letra de Federico Que es siempre en vanidad Y a vivir por un millón de años más Buscando encontrar poder Y un real control para mi arrogante humanidad Es fuertísimo Y ahí vuelven a aparecer las cuerdas con todo Y bueno, termina el disco Con las cuerdas prevaleciendo Como dejándote pensando en todo lo que pasó En lo que pasó en el tema En lo que pasó en el disco En lo que estuviste viviendo Ya no me enamoro más Ya no me divierto más ¡Gracias! ¡Gracias!